Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy Samuel y yo los llevaremos a pasar dos días en una cabaña en el campo aquí en la provincia de Ontario. Este fue nuestro primer viaje de fin de semana después de más de tres meses de cuarentena y distanciamiento social y la verdad es que estábamos lisos para escaparnos de la ciudad y pasar unos cuantos días disfrutando de la tranquilidad del campo. Elegimos esta cabaña ubicada en una granja al norte de Toronto. Fue una escapada, no muy lejos de casa, pero para nosotros fue una gran diversión después de tanto tiempo encerrados. Así que los invitamos a que vengan con nosotros en esta pequeña aventura. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Canadá. Desde Canadá. Buenas tardes a todos. Este es nuestro primer video de viajes. Sí. Desde que comenzó la cuarentena. En tres meses. En tres meses. Sí. Esta barba que ven aquí. Tres meses. Tres meses. Más o menos tres meses. Exactamente. No, en serio. Regresamos de Argentina y unas semanas más tarde comenzó la pandemia y la cuarentena. Y ahora recién se están calmando las cosas y finalmente podemos viajar un poquito. Estamos dentro de nuestra provincia. Solo hemos manejado cuarenta y cinco minutos. Exactamente. No? Desde Toronto. Sí. Este lugar donde estamos ahora, hemos alquilado una cabaña. Una cabaña de cabaña chica. Rástica. Rástico. Sí. Exactamente. Y este lugar está en un pueblito que se llama Schoenberg. Que queda justo entre Toronto y Berry. Así que solo tuvimos que manejar cuarenta y cinco minutos. No está muy lejos de la ciudad. Y sí, hemos venido a pasar dos días acá. Mm-hmm. En la naturaleza. Ah. Silencio. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Ya. Perfecto. Oh. Así que. Me gusta mucho. A mí también. Estamos muy contentos de estar viajando nuevamente. Y bueno, ahora vamos a entrar a la cabaña y les vamos a dar un tour. Un tour. ¿Listo? Listo. Vamos. Bienvenidos. Entren, entren, y cierren la puerta para que no entren las moscas. Todavía no ha empezado la temporada de moscas y mosquitos. Faltan unas semanas, pero por las dudas, no queremos que entren. Así que sí, bienvenidos. Estamos dentro de esta cabañita. Es lo que le llaman un tiny house o casita miniatura. Sí. Es algo que se ha puesto de moda en Norteamérica y sí, uno encuentra muchos lugarcitos así para alquilar para los fines de semana. Así que bueno, este lugar es un ambiente, así que tal vez empecemos en lo que vendría a ser nuestro comedor, cocina. En realidad no tenemos una cocina. Así no hay un lugar donde cocinar o lavar los platos, nada así. Solo tenemos un barbecue, una asedora. Sí. Y eso es lo que vamos a estar utilizando. Y para lavar los platos nos han traído como una bandeja y un poco de agua. Y también tenemos, bueno, este laguito en frente nuestro, ¿no? Así que con eso nos vamos a arreglar. Aquí tenemos todas las sartenes, odas, vasos, platos, cubiertos, tetera, todo lo que vamos a necesitar estos próximos días. Y también tenemos una estufa. Sí. Perfecto por invierno. Invierno. O tal vez. Ahora. No hace falta ahora. Tal vez si visitan en la primavera, otoño, o invierno, entonces, sí, van a necesitar la estufa para calentar el el ambiente. Pero ahora que es verano, vamos a abrir las ventanas, que corre una linda brisa, y eso es suficiente. Por las dudas, nos dejaron leña. Tenemos unos tronquitos acá. Sí. Ah, periódico, palitos, y también hay más leña afuera, debajo de la cabaña. Acá tenemos nuestra sala. Sí. Dos sillas, sillones, para descansar un rato, si necesitan. Ah, ¿qué más? Nos dejaron libros para leer un poco. Esta es una buena cuenta en Instagram, no sé si lo siguen, humans of New York, donde comparten las historias de personas, de todo el mundo, no solo de Nueva York. Ah, también tenemos cartas, cartas, creo que se dice cartas. Naipes. 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 Y también juegos de mesa, tenemos Monopoly, Scrabble. Hay un más. Rompe, rompecabezas. Y sí. Ok. También, algo que notamos en cuanto entramos a la cabaña, tienen arte de Perú y Bolivia, lindos tejidos que se ve en los mercados, nosotros también hemos comprado unos cuantos durante nuestros viajes, el dormitorio, aquí tenemos la cama, no es una cama muy grande, no es Queen o King, esto sería una cama doble nomás, amplio, se la siente bastante cómoda, y detrás de esta puerta tenemos el baño, tal vez escuchen un ruido por el el extractor que están dando ahora, este toilet, solo es un toilet acá adentro, es estilo compost, así que no, no hay agua, no se pasa el agua después del uso. Lo que nos han dicho es que después de que ocupamos el baño, tenemos que tirar una tacita de estos son como pedacitos de madera, no sé. Sí, madera, sí. Wood chips en inglés. Natural. Ya, se lo tira ahí y también hay un sistema acá adentro que va dando vuelta todo lo sucio que va cayendo y se va mezclando con estos pedacitos de madera y tierra y sí, ese es el ruido que escuchan eso y el extractor. Así que ese es el baño. Ahora, les voy a explicar un poco cómo funciona esta cabaña. Esto es lo que le llaman off grid, así que no está conectado a la electricidad, un sistema de agua, no hay internet, nada de eso. Es medio como que estás perdido en el bosque. Pero sí tienen un sistema solar y de viento que genera un poco de electricidad como para lo mínimo, como para enchufar una radio, usar las luces, tal vez cargar el teléfono. Así que es bastante simple, bastante básico. Y dentro del baño, en realidad, tenemos el basurero. Y dentro del baño tenemos esta maquinita que está marcando trece ahora que nos avisa el nivel o cuánta electricidad tenemos. Pero sí, se carga con la energía solar durante el día y también si hay viento. Supuestamente va a haber bastante viento esta noche. Así que creo que ese es el turno, ¿no? Sí, sí. Este es el interior de la cabaña. Ahora en un rato vamos a empezar a preparar la cena. Así que vamos a cocinar. ¿Tienes hambre? Ay, sí. Siempre tiene hambre. Ok, empecemos. Hola, hola. Tadá. Parridero. Sí. Me llamo Samuel. Asador. 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 Ok, eres asador. Hoy ese es tu trabajo, preparar la cena. Ahora choripans. Ya, es una versión canadiense. Chorizos. Sí. Del choripan. Estamos cocinando estas salchichas. Sí. Y lo vamos a poner en un pan como un perro caliente y encima le vamos a poner frijoles, chili. Sí, exactamente. Y queso. Y queso con pan. Ya. Como un sándwich. Como choripan, pero con frijoles y queso derretido encima. Tengo hambre. Yo también. Tengo. Tiempo y cinco y media. Son las cinco y media. Ya, estamos cenando medio temprano, pero así es en Canadá, ¿no? Sí. Los frijoles. Sí. Ok. Son frijoles con bacon, con panceta, y sirup de arce. Sí. chili dog. Así que sería como un pebete, pan de pebete, con una salchicha, frijoles. Y son frijoles especiales, ¿eh? Porque tienen el sírup de arce. Sí. Y panceta. Un poco dulzones. Delicioso. Muy rico. Muy jugoso. Queso, mozzarella y cheddar. Exactamente. Salsa. Sí. Un poco picante. Todos. Todos ingredientes muy rico. Wow. Es la primera cena. Ajá. En la cabaña. Primera cena en la cabaña y fue bien fácil preparar este plato. Sí. Nos demoró tal vez quince minutos como mucho. Bien fácil y rápido. Y rico. Y barato. Ajá. Samuel prendió el fuego. Sí. Tiempo por s'mores. S'mores. Este es un postre bien canadiense. Exactamente. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tres ingredientes? A ver. No sé en español. Es una galletita dulce. Se llama. Sí. Sí. Galletita Graham. Exactamente. ¿Qué más? Y. Ya. Y. Marshmallows. Marshmallows. Sí. Sí, eso creo que no tiene traducción. Y sí, vamos a esperar que se prenda el fuego un poquito más. Ajá. Y empezamos con la preparación. Sí. Del postre. Postre. Favor. giờ. vamos a preparar el la rompemos por la mitad necesitamos un pedazo de chocolate medio derretido porque lo dejamos en el sol nos olvidamos el chocolate no más chocolate y lo hacemos como un sándwich así es un postre bien pegajoso y ok probémoslo bien rico super pero super azucarado rico sí pero rico sí la barba de samuel alguien ya estuvo comiendo s'mores y 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 el desayuno está listo mi creación ese es un desayuno más que fácil compré la avena que ya viene pre pre cocinada no sé sólo hay que agregar un poco de agua hirviendo se lo deja reposar unos 3-5 minutos y está listo y también cortamos unas bananas le puse uvas cerezas y ya un desayuno bien rápido bien rápido bien fuerte y bien fuerte y bien es muy fácil de preparar cuando se van de camping podríamos haber traído huevos panceta algo más canadiense pero más trabajo no pero esto ha salido muy rico y a mí me encanta la avena especialmente la que es saborizada esta es la de maple de arce y azúcar morena y también tienen de manzana y canela y con otras especias y si uno lo puede encontrar en los supermercados vienen en paquetitos solo se agrega agua o leche caliente como quieran y y está listo nuestro pelirrojo el colo se está preparando para el día crema de sol crema de sol crema solar algo así si no samuel se quema y después parece un cangrejo verdad si si ya hoy se siente que va a ser un día de mucho calor caluroso si treinta y cinco ya ya creo que va a ser el día más caluroso de todo el verano hasta ahora bueno entonces hemos llegado a monoclips este es un parque provincial aquí en ontario y vamos a hacer un poco de trekking manejamos unos cuarenta y cinco minutos más o menos desde la cabañita que hemos alquilado y si el clima ha cambiado repentinamente cuando salimos hacía bastante calor era un día de sol ahora está más nublado se ha puesto gris y también ha bajado la temperatura así que se siente lindo tenemos una linda brisa para disfrutar también cuando parqueamos el auto estábamos leyendo el punto de información ese dicen que hay osos dentro de este parque provincial yo no tenía idea que teníamos osos tan cerca de la ciudad pero si esperemos no encontrarnos con uno porque nosotros dos aquí en el bosque medio como el precio ah el precio pagamos siete con cincuenta para parquear por cuatro horas exactamente ah ah estamos de regreso en el auto no llegamos muy lejos creo que tal vez caminamos cuarenta y cinco minutos una hora como mucho los mosquitos dentro de ese bosque no lo van a creer nos han comido vivos estamos cubiertos en las manos nuestros dedos las orejas la espalda tuvimos que dar media vuelta y salir corriendo de ahí ah así que sí ahora vamos a manejar al pueblo a schoenberg a ver si encontramos un restaurante donde almorzar compramos un poco de comida y luego regresamos a la cabaña a descansar un poco y pasar una linda tarde ah ah ok aquí estamos lavando los platos de nuestro desayuno y también nuestra cena anoche habían quedado ahí sentados pegoteados la comida resecándose así así que nos han dejado un poco de jabón para camping biodegradable tenemos nuestro tanque con agua acá nuestra esponjita y vamos avanzando de a poquitos no hace un calor terrible no es tanto el calor es más la humedad es una ola de calor que está pasando por estas partes en este momento así que nos hicimos una siestita en la tarde después salimos a caminar un poco tienen acá unos senderos aquí en la propiedad en esta granja así que subimos caminando un rato tienen como un pequeño bosquecito así que es lindo se siente una linda brisa y ahora estamos pensando a ver si nos metemos al agua Sam también está con hambre para la cena hoy vamos a preparar nachos con queso y salsa y estamos discutiendo a ver le ponemos frijoles sin frijoles por favor estamos en una cabañita con poca ventilación y a alguien le están afectando los frijoles si me entienden y esas son las novedades esta tarde y si nos vemos en un rato nadando o con comida uno de los dos y ahora vamos a empezar a preparar la cena y vamos a poner los nachos y el queso en esta sartén lo vamos a derretir en la parrilla. Después agregamos salsa. Bien fácil. Súper fácil. La cena está lista. Sí. Tadá. Nachos con queso y salsa. Ahí lo tienen. A ver qué tal salió. ¿Está rico? Está bien. Sí. ¿Picante? Un poquito poquiente. ¿Ya? Un poquito poquiente. Sí. Elegí la salsa mediana. Mediano. Sí. Mediano. No muy picante. Ya. Esa va a ser la cena de hoy. Nachos. Que lo disfrutes. No. 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 No momento de despedirnos. Chao. Último momento. Últimos momentos. Sí. Aquí en la cabaña. Estos dos días pasaron volando, pero fueron muy divertidos. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó mucho. Ah. Muy tranquilo. Ya. Muy interesante. Sí. Ya, fue muy lindo. Vimos todo tipo de animales. Anoche habían conejitos. Saltando alrededor de la cabaña, corriéndose los unos a los otros. También nos encontramos con una tortuga que vive aquí en este laguito, charquito que tenemos. En la noche vimos luciérnagas y también escuchamos los coyotes, coyotes. Sí. Ah, y cisnes. Cisnes. También vimos dos cisnes con todos sus bebitos. Um, siguiéndolos. Así que fue fue muy lindo, lo disfrutamos mucho. Este lugar se llama Raven Cabin y está ubicado en una granja que se llama Jakara Farms. Ah, lo encontramos por Airbnb, así que les vamos a dejar un link si quieren ver el lugar, si algún día se encuentran aquí en la provincia de Ontario y quieren quedarse en un lugar así. Ahí tienen los detalles. Y sí, este verano vamos a estar filmando varios videos donde nos quedamos en lo que acá le llaman tiny houses que son así pequeñas casitas medio miniatura ubicadas en el campo o en el bosque. Y sí, ese más o menos es el plan. Como no podemos ir muy lejos con la situación en este momento, vamos a estar viajando en nuestra provincia y nuestro país y viajando domésticamente. Sí. Así que esas son las novedades. Ahora vamos a ir a empacar el auto y regresar a casa. Cuarenta y cinco minutos y estamos de regreso en la ciudad. Así que esperamos que hayan disfrutado este video y nos vemos pronto amigos. Chau. Chau chau. Si disfrutaron este video los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.